Existen diferentes factores que están afectando a algunas personas y las conlleva a tener una autoestima baja, por lo que estas personas tienen más posibilidades de padecer trastornos mentales, en especial algún tipo de cuadro depresivo. Si yo tengo muchos problemas económicos, ¿qué pienso? Que no soy capaz de generar lo suficiente, que no soy capaz de generar eso que mi familia necesita o que yo necesito para mí misma. Entonces me siento mal, me siento que no soy suficiente, que no valgo también porque las demás personas probablemente me valoran a partir de lo que tengo, no de lo que soy y yo también me valoro de acuerdo a lo que los otros piensan de mí. Entonces impacta muy directamente en tu auto percepción, en tu autoestima, te la baja definitivamente, pero eso también depende de cómo vos lo vivas, de cómo vos te percibís. Puede generar ansiedad, la ansiedad te puede generar problemas de insomnio, problemas de hipertensión, problemas de sentirte siempre nervioso a nivel físico, ¿verdad? Y también eso impacta en las relaciones. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a relacionarme mal porque estoy irritable, estoy con ganas de llorar o estoy que no quiero hablar con nadie. Entonces impacta directamente también en tus relaciones. Si tienes un trabajo, imagínate cómo te relacionas con los compañeros. La terapeuta agregó que de no tratarse puede generar problemas de ansiedad e impacta en las relaciones y en ocasiones puede conllevar al suicidio. El terapeuta, el psicólogo, aparte de eso, busca amistades con las que te sientas cómoda, que te sientas comprendida, comprendido, que sepas que te van a escuchar sin juzgar y a las demás personas, familia, amigos, compañeros de trabajo, no juzguemos. Lo que necesitamos en esa persona es sostenerla, escucharla, apoyarla y comprenderla sin criticar. Noticias 12, Darlin Tellez.